¿Cuántas veces he estado ya aquí, Héctor? Siete. ¿Y qué te dije la última vez? Muchas cosas. ¿La última cosa que te dije? Que no me pasabas ni una más. ¿Y la penúltima vez que te di? No me pasabas ni una más. ¿Y qué conclusión sacas de todo esto? Que mientes. Dos días, ¿eh? Dos días ya eres mayor de edad y ahí te quedas. ¿Ahí dónde? Ahí, ahí donde tú quieras, Héctor. Pero sin mí. Entonces, como siempre, ¿qué hay que hacer? Cuidarlos, enseñarles trucos, convivir, compartir. ¿Para qué hay que aprender a cuidar a un perro? Para que aprendas a cuidar de ti mismo. Hola. Héctor, tienes que estar contento. ¿Por qué? Pues porque la han adoptado. ¿Cuándo se ha escapado? Ayer por la tarde. Me intentaría asegurar de que no se mete en líos y de que regresa voluntariamente al centro. No me digas que se ha escapado por la mierda del puto perro. Es mi perro y me lo han quitado. No, Héctor, que no es tuyo. Sí, es mío. Y voy a recuperarlo. Pero tú, tú, ¿qué coño quieres? ¿Iro a por tu perro o enterrar a la abuela en el pueblo? Las dos cosas. Con la puta sí que empezamos bien. ¿Tú te crees que si yo no tuviese corazón, estaría haciendo todo esto? A lo mejor lo estás intentando recuperar. ¿Qué tiempos aquellos, eh? ¿Cuándo fuimos hermanos? ¿Cuándo fuimos hermanos? Para ti, ¿qué? ¿Cuándo fuimos hermanos? ¡Ah! ¡Gracias!